¿Qué es el servicio técnico de desarrollo sostenible? ¿Qué es el servicio técnico de desarrollo sostenible? ¿Qué es el servicio técnico de desarrollo sostenible? Y se tomó la decisión de hacer un modelo integrado de todos los residuos que se generaban en la isla de Tenerife con el objeto de aprovechar la sinergia que se producían en la gestión conjunta de todos estos residuos a nivel de infraestructura y a nivel de tratamiento posterior. En este plan, en donde hay diferentes modelos de gestión, como no pudiera ser de otra manera, está el residuo doméstico, que es el residuo que actualmente generamos en nuestro domicilio o que se genera en la actividad industrial y que son asimilables a los domésticos. Y ahí es donde entramos de lleno en el objeto de esta jornada, de esta reunión improvisada, de esta charla de interesados por esta materia, en donde detectamos que existe una gran cantidad de residuos textiles en aquel lugar en donde no debería estar, en aquel contenedor de residuos no recogidos selectivamente. En este plan, en el que hacía alusión y he empezado a modo de introducción esta pequeña charla, estas pequeñas ideas que quisiera dejar hoy aquí, uno de los aspectos fundamentales, de los aspectos claves en los que se basan esos modelos de gestión es, primero, en la minimización, en la generación de residuos, como no puede ser de otra manera, el mejor residuo es aquel que no se genera, pero en el caso de que se generen residuos, que esos residuos sean recogidos de manera selectiva para después poder aprovecharlos y valorizarlos materialmente de donde viene mi ropa, ¿no? Puede venir de un residuo. Cuando hace años empecé a estudiar esta materia, hablábamos de basura. Ahora ya se oye poco hablar de basura y más de residuos, pero a mí me gusta también hablar un poco de residuos a día de hoy y me gusta hablar de recursos. De hecho, nosotros como servicio también nos denominamos, nos llaman el de sostenibilidad y recursos, puesto que la basura en sí hemos sido capaces de transformarla en residuos y ese residuo en recursos, de tal forma que se convierte en materia prima de diferentes actividades industriales. Desde el Cabildo, no sé si saben, desde hace años se ha apostado por la industria de reciclaje en la isla de Tenerife, a través de un polígono de industria de recicladoras asociada al actual complejo ambiental. Traigo datos, y voy a darlos, de la cantidad de textiles que nos encontramos en ese flujo de residuos no recogidos selectivamente. Y los tenemos porque, desde un punto de vista legislativo, estamos obligados a cumplir unos ratios de recogida selectiva para después conseguir un porcentaje de valorización material respecto a la cantidad de residuos que se generan. Y aquellos residuos que no se recogen selectivamente pasan por una actividad industrial, por una planta de tratamiento que combina una parte mecánica con una parte manual, un tratamiento mecánico y, por otro lado, un tratamiento biológico, en donde detectamos aquellos residuos que no deberían estar en ese contenedor de residuos mezclados y que sí lo están como consecuencia de muchos aspectos que también comentaremos brevemente. Estamos hablando de que aproximadamente el 15% del rechazo de la planta de tratamiento de residuos no recogidos efectivamente está formado por textiles. Y eso es una cantidad muy importante. Estamos hablando de 18.500 toneladas al año de textiles que van ahora mismo directamente a una celda de vertido en una de las líneas de rechazo. Pero en la línea de rechazo de los materiales más grandes y de los que denominamos voluminosos, también estamos en torno a 1.800 toneladas de residuos al año que tenemos que extraer de esa fracción de residuos no recogidos efectivamente. No deberían de estar ahí. Deberían de haberse recogido en origen de manera selectiva o no deberían de haberse generado mediante este proceso de reutilización del material antes de convertirse en residuo. Sabemos que el residuo es aquello cuyo poseedor quiere desprenderse de él. Pero no por eso deja de ser útil. En el momento que deja de serme útil a mí, puede ser útil para alguien. O sea, no tiene por qué estar estropeado o no cumplir con su función para la cual fue diseñado o fue creado. Entonces, por supuesto que detectamos no solo esta fracción de residuos, sino de otras fracciones de residuos, que hay cantidades de residuos que no deberían estar en esa fracción, de residuos no recogidos efectivamente, sino apostar más por el reciclaje, por la separación en origen. ¿Qué está fallando? De todo un poco. Quizás está fallando el hacer más campañas de concienciación, quizás está fallando una mayor responsabilidad social y que conozcamos las consecuencias que eso lleva. Está fallando quizás un sistema de tasas que no sea disuasorio y que en principio no pasa nada si lo tiramos un contenedor a otro. Parece que nos cuesta lo mismo o no nos cuesta lo mismo. No sabemos muy bien que esa falla un poco el nivel de información y las consecuencias que eso lleva. A pesar de que van todos los años 10.000 niños, padres, profesores, asociaciones, universidades, todos los años 10.000 o más personas pasan por el complejo ambiental y se les hace una visita técnica adaptada al nivel del interlocutor y se les explica cómo es la gestión de los residuos en la isla de Tenerife. Si nosotros multiplicamos por el costo que tiene la tonelada de tratamiento únicamente el textil que hemos detectado en el rechazo, estamos hablando de casi 800.000 euros al año que nos cuesta a todos los ciudadanos de la isla ese textil que al final acaba en una celda de vértigo. Creo que es una cifra que da un poco de vértigo. Y ese es el costo de tratamiento. Pero es que a eso le podemos sumar ese costo global medioambiental, el transporte de ese tipo de residuos, o el costo de oportunidad de no haberse transformado en un nuevo material, en un nuevo producto para poder reutilizarse. Entonces, estamos ahora en un momento clave en Tenerife en el que estamos apostando por un cambio importante en la gestión de los residuos. Se ha venido trabajando y tenemos las herramientas necesarias para conseguirlo. Tenemos un plan que apoya todas estas políticas de gestión de residuos. Estamos a las puertas de un congreso internacional que vamos a celebrar en junio en donde la idea es ser referente en el mundo de la gestión de los residuos porque un territorio insular tiene unas complejidades añadidas frente a otros territorios, no solo por la propia gestión y los espacios en los que disponemos, sino por la masa crítica de residuos que deriva en una dificultad a la hora de implantar infraestructuras de gestión de residuos. Esa industria del reciclaje que genera un empleo de alta cualificación desarrollado conjuntamente con investigación y desarrollo. Las empresas que están trabajando ahora mismo en el complejo ambiental con esos recursos tienen proyectos de investigación por parte de la Universidad Activo 3. Esta mañana hablábamos de tres proyectos en concreto que se están desarrollando con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Estamos en un momento en el que próximamente va a haber un cambio importante del contrato de gestión de residuos en la isla de Tenerife y va a dar la oportunidad de adaptarnos a la nueva normativa, de ampliar el número de infraestructuras para prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Creo que es un momento en el que todo, tanto administraciones como usuarios, porque también los que trabajamos en las administraciones somos usuarios y partícipes de todo este modelo de gestión de residuos, tenemos en nuestras manos las herramientas para convertirnos en un referente importante en la gestión de los residuos. Y así nos están mirando desde fuera. Están atentos a las maniobras que estamos haciendo, a cómo va evolucionando la gestión de residuos en la isla de Tenerife para ver, para aprender y para estar en un entorno colaborativo en donde todos aprendemos de todo. Participamos, el Cabildo, con ciudades de la isla de Tenerife, el puerto, Arona y Adeje, en un proyecto europeo que se denomina el proyecto Urban Ways, en donde las 11 ciudades, 3, pertenecen a la isla de Tenerife. No es casualidad, es un entorno de estudio, es una isla, es un laboratorio en el cual podemos esforzarnos en sacarle partido, rendimiento a las investigaciones que podamos hacer en cuanto a la gestión de los residuos. Y viene todo el equipo del Urban Ways formado por 28 socios de universidades de toda Europa, de institutos de investigación, de 11 ciudades, también en esa semana del Congreso para participar conjuntamente con nosotros en el Congreso como ponentes o simplemente como asistentes y para darle el pistoletazo de salida a ese proyecto europeo en la isla de Tenerife. Entonces, teniendo las herramientas que nos dan la posibilidad de realizar una correcta gestión de residuos, apostando desde el Cabildo y desde las diferentes administraciones, como no puede ser de otra manera, en minimizar y en realizar una correcta gestión de residuos en origen, pasando, como es lógico, por la recuperación selectiva de los materiales y teniendo la posibilidad, el momento en el que confluye el tener la herramienta y el tener ese cambio de modelo en la gestión insular, a mí me queda claro y espero que haya sido capaz de transmitirle que está en nuestras manos el poder convertirnos en ese referente. Es importante esa estrategia de comunicación, de concienciación, de educación. No se trata de convencer y de que sea... No, yo me apunto a lo verde o yo, por supuesto que sí, reciclo y cómo voy a decir lo contrario, si está mal visto socialmente. Se trata de asumirlo como una responsabilidad en cuanto a la gestión no solo de mi propio territorio, sino de todo lo que pueda afectar al entorno. Sabemos que lo que está pasando aquí afecta al entorno más próximo y no tan próximo, puesto que se desplazan residuos a lo largo de todo el continente y lo que pasa en cualquier otra parte del mundo también repercute aquí. Vemos cómo está cambiando el clima, vemos cómo se están llegando a los acuerdos internacionales para reducir las emisiones, a legislación europea para que se motive, para que se premie el ecodiseño. Se está trabajando en el origen y se está trabajando en el final, en aprovechar ese residuo, que no es otra cosa sino ese concepto de economía circular que tan candente está ahora en todo este tipo de foros, en donde todo aquel residuo que se produce entra de nuevo en el circuito para poder ser sostenible. Sostenible, que es la palabra que no quería repetir muchas veces porque ya está muy escuchada. Sostenible en términos de minimización de la explotación para evitar estar por encima de los límites de la renovación. Eso es lo que es la sostenibilidad. Vivir en un entorno en donde consumamos menos de lo que se vaya renovando a sí mismo y no alteremos ecosistemas para poder asegurar que perduran el tiempo el lugar, el modelo en donde estemos viviendo. No me quiero extender más. No sé, 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 no sé